Hola amigos, bienvenidos a Black Hell Y bueno amigos, hemos practicado, como ya sabéis, lo habéis visto, o sea... O sea, estoy junto, o sea, el sinario no puede haber sido escogido de esta forma, pues por... O porque sí, debe de tener algún motivo, pero bueno... Mejor no disfrutamos eso, y volvemos a luchar contra el Rubius, que es el Spouse Es Bowsing, o sea, Bowsing, como decíamos los españoles Y bueno, y bueno, aquí estamos, aquí está un gran brazo de la espalda, pero bueno, ya está un gran brazo de la espalda, pero bueno, ya que es mucho... ¿Qué? Y bueno amigos, eso es todo, adiós